Ok, tuve que hacer otra parte 2 Ok, este es así Este es el de llanza De los papelitos de llanza Y aquí me sobra un poquito Aquí le voy a poner a mi sobre Me están viendo Se había apagado la cámara de grabar ¿Me ven? ¿Me pueden ver? ¿Me ven? ¿Ya me pueden ver? Ok, ok Entonces esta es la otra parte de De la collage de llanza Lo usé como un trim Para mi tarjetita Que va a ir así adentro En mi álbum ¿Ve? Y entonces la otra parte La envejecí Y la voy a poner aquí Es justamente ahí En la parte de mi sobre ¿Ok? Ok Ok So, esa quedó así Ahí, esta puede ir acá Vamos a poner esa ahí Ok ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos a hacer otro para acá Con lo que sobró acá Ah, mira El donde compré esto Se llama Lovecreationgaletsy.com Aquí veo el nombre Lovecreationgal.com Y también las imágenes de llanza Y Llanza está ahí Si quieren comprar De esas imágenes de ella Le dejan saber a ella ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Yo le doy envejecer a todo. Ok. Este es. Este papel es. Vamos a cortarlo un poquito. Ok. So, tenemos. No le he dado las medidas. Sorry. Déjame envejecer esto. Entonces, le doy las medidas. Ok. So, este es. Tres y un cuarto por cinco. Luego, el marín que va encima es dos y medio por cuatro y medio. So, tres y un cuarto por cinco. Y luego, el marín que va encima es dos y medio por cuatro y medio. Y luego, encima de ese le pongo este. Que es el imagen este. Ok. Y el layer. Y ustedes, si no se acostumbran a hacerlo por ojo, no lo hagan por ojo. Yo lo hago por ojo porque soy muy vaga para estar midiendo. No me gusta estar midiendo. Ok. Entonces, le voy a poner este. Encima, sí. Ok. Tenemos ese marín así. Luego. Luego. Le voy a poner la cinta acá. Ahí. Y soy, si me están haciendo preguntas, no las estoy viendo. Lo voy a cortar aquí. Ok. So, esa va a ir acá, pero no antes. De ponerle una flor, una mariposa. O una flor, perdón. De nuevo, estas son de prima. Yo soy loca con las flores, las mariposas, los encajes, las cintas. Y para este le voy a poner un poquito de envejecido aquí. No se vea tan nuevecito. Y ese es el otro. Ok. Ese va a ir adentro acá. Ok. Ya estamos acá. Estamos por terminal. Falta la parte. Ok. Este lo hice de un ponchador de Martha Stewart. Y la medida de este bolsillo es seis. Mentira. Seis y medio. Seis y medio por dos y tres octavos. Y lo que hice es que en cada esquina le marqué un cuarto. Un cuarto aquí y un cuarto aquí. Y un cuarto aquí para poder doblar este bolsillo que quede así. Y eso va a ir así. ¿Verdad? Entonces vamos a poner el doble cara si lo encuentro en el desastre que tengo aquí yo. Y ya estamos por terminar. Voy a ponerle aquí el tape doble cara. Falta hacer este lado y luego decoramos la parte de afuera. Y luego le ponemos la cinta y ya estamos por terminar. Solo falta mucho, chicas. Gracias por la paciencia que tienen conmigo de restar aquí. Vamos a envejecer antes de ponerlo ahí. Y le pueden poner un poquito, le voy a señalar ahora mismo, le voy a poner un poquito de pintura blanca. Pintura blanca, ¿no? De esta pintura acrílica. Voy a echarle en la white de bebé. Un poquito más de envejecer. Luego. Luego. Eso va a ir así. Vamos a ponerlo acá. Casi yo creo. Sí, acá. Esto va a ir así. ¿Verdad? Pero. Chica. Aquí yo tengo un puro desastre. Sí, está grabado. O es, debe estar grabado. Y le estoy poniendo aquí una cinta decorativa. De nuevo, estas se encuentran en la tienda de Creando. Aquí le pueden poner un glue dot. Dos orejitas de conejo para hacer un moño. Y voilà, ya tienen su moñito. Pongo los deditos adentro para jalarle las dos orejitas bien. Voy a jalarle las orejitas al conejito. Ok. Eso va a ir así. Ahí. Ok. Lo voy a despegar acá. Con cuidado. Voy a despegar acá. Y voy a despegar acá. Antes de presionar para abajo, aseguran que es donde los quieren, porque si no, este tape no perdona a nadie. Ok. Este tape sí que no perdona a nadie. Este se la voy a amarrar. Unos nuditos ahí. A mí no me importa que esté colgando fuera de... Fuera del bolsillo. Porque me gusta ese estilo. Yo soy loquita así. Me encanta ese estilo. Voy a poner la mariposa. Ay, no. Yo tengo un desastre aquí. Aquí yo tengo un desastre total. Total, total, total. Y acá... Tenemos otro bolsillito chiquito. Este... Este sí... Las medidas... Le voy a decir las medidas ahora. Este bolsillito es... Este bolsillito es... Si miro la regla bien. Ya estamos por terminado. Es seis y un octavo... Por dos y tres octavos. Dos y tres octavos por seis y un octavo. Y la parte de adentro lo van a marcar en un y medio. Y luego lo van a marcar en cinco y tres cuartos. Lo van a marcar en un y medio y luego en cinco y tres cuartos. Y luego la que va encima... Así. Este... Es... Tres pulgadas... Por cuatro y un cuarto. Tres pulgadas por cuatro y un cuarto. Y lo van a marcar... Lo van a marcar en un cuarto. Y luego lo van a marcar de nuevo en... Tres pulgadas... En tres... Perdón. Lo van a marcar en un cuarto. Y luego lo van a marcar en dos y tres y un cuarto. Ok. No, vete. Atiende a tu hijito. Bye, Luciano. Ok. Envejecer. Lo estoy siendo bien sloppy porque... Quiero avanzar aquí porque se sucede, se me están cansando. Le voy a dar aquí a las esquinitas un estilito. Aquí le voy a poner... El tape... El tape... Aquí... La parte donde se dobló... Luego... En esta parte donde se doblan para adentro. Toda la tarde. Oh, my gosh. Yo creo que ustedes ya no... Yo no sé ni... No sé ni cómo ustedes están sentadas y yo estuviera ya cansada. Para ser honesta. Yo estuviera ya cansadita. Este va a ir así. Primero vamos a sacar la parte de abajo. Y este no guardé el bolsillo. Así que tienen que guardarlo ustedes ya... Porque no guardé las medidas. Ok. Ok. Sobre este bolsillo quedó así. Este va a ir acá y lo voy a torcer un poquito para darle un estilito diferente. Le voy a poner su tape en la parte de atrás para que se aguante bien. Ok. Eso va a ir así. Ok. Estamos terminando. Estamos terminando. Vamos a ponerlo acá. No. Así. Ok. Y... Voy a cambiar el menú. Voy a usar de esas también que también son de la... Voy a usar este negro. Y son de lovecreationgal. Y son de lovecreationgal.etsy.com Y esto... Y esto... Estos se hubiesen visto bien chulo si lo hubiese cosido. Pero... Realmente... No quiero coser. Voy a cortarlo a mano. Voy a cortarlo a mano. Ok. Perfecto. Esta tarjeta o esta tarjeta o esta etiqueta es dos y un cuarto por cuatro. Y luego le voy a poner... Le voy a montar... La imagen que la saqué de lovecreationgal.etsy.com Y recuerden que pueden estampear encima para darle otro look diferente. Ok. No sé qué me pasó hoy con la pega hoy. No quiere pegar. Ok. Se va a ir. Se va a ir perfectamente adentro de ese bolsillito. Ya ven. Bueno, un poquito grande. Vamos a cortarle un poquitito. Ok. Cambié la medida. Es... La etiqueta es tres y medio por dos y un cuarto. Dos y un cuarto y por tres y medio. Es la etiqueta que va adentro. Le voy a poner eso aquí. Ese bolsillo no hay que cerrarlo. Tiene que quedarse abierto. Ok. Y luego aquí le voy a poner... De estos papelitos que tengo de más aquí. Porque tengo muchos de estos. Y a mí no me gusta malgastar el papel. Entonces, este es un dos y un cuarto por cuatro. Y lo voy a hacer uno y tres cuartos por tres. Uno y tres cuartos. Así. Ok, este que va a ir encima de este es 1 y 3 cuartos por 3 y ese va a ir ahí, ok. Estos también son de Prima, ay que desastre, y le voy a poner aquí este, es como un clip. Ok, sí, porque este sirve para poner algo más adicional ahí, ok. Hay que hacer bolsillos en todas partes. Ok. Este va a funcionar así. Me voy a poner un bolsillo. Deja ver si me... Son de Prima, lo acabé de encontrar los otros días en Joanne. Estaban al 40% off. Eso aproveché. Yo he tenido que ir a buscar las cosas para las clases, a las tiendas, porque yo no tenía muchas cosas aquí para hacer la clase. Y estaba un corre-corre buscando para poder hacer las cosas de la clase. Tengo las manos bien cochinas. 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 la rodandiala ay que desastre vejecela voy a terminar ok esta también es de la misma muchacha de lovecreationgal a punto es y punto com la rodandiala como es pinche de ropa de madera eso mismo y fíjate que lo pueden ir a la vegetería y comprarlos allá y decorarlo lo que pasa es que aquí nadie colga la ropa allá y lo que están vendiendo los pinches de ropa son los que se están ganando el dinero ok so este papel que va a ir acá o esta etiqueta es tres y medio por seis tres y medio por seis le rondie las las esquinitas el marín que va encima es dos y medio por cinco dos y medio por cinco es el marín que va a ir en la parte de encima así de este y yo estoy haciendo todo por ojo no estoy midiendo donde pongo las cosas prende la luz porque ya estoy ciega este botoncito va a ir ahí necesito comprar una máquina de una glue gun mejor porque este no se mantiene donde tiene que tener mantenerse ese va a ir ahí pero yo le voy a poner una florcita este es el sello de Tim Holtz le voy a poner un sello también porque quiero que tenga algo diferente y luego le voy a poner una flor a la flor a la flor Bueno, así yo creo que está bien Ok Entonces tenemos Esta Ese bolsillo Este Este que es del De Llanza Este, aquí pueden escribir Poner fotos Con una tarjetita también Luego acá, acá Y esta ¿Verdad? La parte de afuera Van a necesitar una cinta suficiente De grande para que Pase por todo eso Y la que yo voy a usar Es la misma que Estoy usando Chavichic Antes de cerrarlo Asegúrense en que eso vaya bien Pongan su cinta En la parte de atrás Hay que cerrarlo así ¿Ve? Ok Para que no malgasten La cinta Dejenle suficiente Porque hay que amarrarlo Y mientras más fotos le ponen Hay que dejarle para Pero asegúrense en que acá Este bien La ponen en el medio La parte de atrás Pongan la flat Si quieren Ponganle un poquito de Silicón para que se sostenga bien La cinta Ok Ahí está Ahora la volteamos por acá Y ahí La vamos a amarrar Le vamos a ponerle un poquito Una gotita de 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 goma ahí O de silicón Ok Y le Ok La vamos a amarrar por ahora Con un nudo simple A lo que decoramos La parte de afuera Ok Porque Amárrenla bien Porque ya cuando Decoren afuera Eso sostiene Su álbum Ahora vamos a decorar Acá Y Y Y Y Y Y Y Voy a usar De nuevo Del papel Ese Que tenía Tratamos Por terminar Algunos Minutitos Más Y Terminamos Obviamente No voy a usar Todo este Solamente Un pedazo No voy a usar Lo que quiero No voy a usar 重要ardos No voy a usar Lo que quiero No voy a usar No voy a usar Acá es donde tiene que quedar bien chulo Si, lo puedes pintar también, tienes razón Acá no se encuentran, a menos que no vaya a la refetería, no se encuentran mucho No, no, no pinches eso La única forma que te lo van a vender ahora es Es si este Este pedazo lo estoy usando decorativo Ustedes pueden poner lo que quieran adentro Ese es el que yo estoy usando Y este mide Tres por cuatro y medio Ok Pero le voy a poner pelitas Y compre estos malcos de madera Porque ahí dentro Le vas a poner una foto Eso lo que yo voy a hacer es Rapidito Para no malgastar mucho tiempo Voy a pintarlo Voy a usar un color que resalte Voy a pintar con este verdecito O azulito Y no le estoy dando mucha importancia Porque le voy a echar escarchar Y le pueden darle craquelado Es de madera Le pueden dar craquelado Lo que quieran Como lo quieran Estos son de madera Y Creo que son de prima No estoy segura No me recuerdo Ahorita te chequeo Ok Con una brocha Si la encuentro Porque Estoy bien Desorganizada hoy Voy a poner el Mashpodge Al marco Lo pinté Lo pinté Estoy aplicando el Mashpodge Para entonces Encima Del Mashpodge Voy a echar Voy a echar Escachar Al marquito Ok Ahí lo voy a dejar Que se seque un poquito Voy a pegar este Voy a pegar este Y yo soy de la que no pongo nada derecho Siempre tiene que estar Siempre tiene que estar Un poquito Voy a pegarle este Porque yo sé que yo quiero eso ahí Más o menos Este es de Memory Keeper Yo creo este Este ramito de flores Puedo usar el mío También A ver ¿Cuál de ustedes opinan? ¿Ese O este Yo creo que este Este yo no lo hice Este es de Ya viene hecho ¿Ese O este El marquito va a ir así Para que pongan una foto Adentro O si Ah pues voy a tener que chequear En el Dollar Tree El mío Ok So Voy a poner Voy primero a poner las flores Ok Para saber Donde las voy a pegar Voy a tener que chequear Eso Ok Ok El marco Lo voy a poner El marco solamente Lo voy a pegar Tres esquinas Porque Para que puedan poner Una foto Adentro Ok Y ve que le eché Escarchar No sé Ay Esta luz Tiene como escarchar El brillo Ahí le pueden Adentro Adentro le pueden poner Una fotocito O lo que quieran Adentro Que es lo que voy a hacer Para Para mi nena Le voy a poner Una foto De la nena Con Pelitas Yo voy a usar Estas que están aquí ¿Sabes qué? No Voy a usar Estas Porque creo que van mejor Estas son de K&C Company Y ya estamos Por Terminal Lo único que no me gustó De estas Es que Son tan Delicadas Que de nada Se rompen Esta no se la aconsejo A nadie De veramente En comprarla Mira como se enredan De nada Se están rompiendo Ay no Ve Ayer batallé Con esa Esa pelita Cambio de De sello Estas son de Prima Ok Para la que le gustan El brillito Las cositas Estas No le aconsejo Que compran La de K&C Lo siento Mucho K&C No Esa No No me gustaron Para nada Para Nada Muy Complicada Y a mí Las cosas así Complicadas No me gustan Ok Así quedó Mi álbum Aquí Yo le voy a poner Una foto De la nena Y ya terminamos Así es todo Queda así Esta la dejo Larga Siempre la dejo Larga La cinta De margar Porque como Cuando uno empieza A ponerle Foto Y todas Esas cositas Eso Eso como que le quita Este Si lo Si lo Si cierra La cinta Muy chiquita Entonces No puedes Ponerle Muchas fotos No tiene mucho espacio Yo las dejo Larga Para que así Según se va Llenando Tengo suficiente Para cerrar Ok Ese es el álbum Este Para la nena Mía Que va A cumplir Dieciocho Años No te hace falta Una mariposa Ok Déjame enseñarle Algo Y ya Terminamos Ya terminamos La clase Este fue el que le hice El año pasado Para el cumpleaños De ella Hola Loli Yo le hice este Para el cumpleaños De ella Del año pasado Y Es de madera Y Este año Este es el que le voy a entregar Le voy a poner su fotocito De cuando ella chiquita Junto con este Ahí tienen Ahora A limpiar El desastre Que tengo aquí Porque en verdad Que tengo un desastre Tengo un desastre De chicas De nada El placer es mío Gracias por estar aquí Toda Con la paciencia Que tienen ustedes De estar aquí Sentada conmigo Escuchando mis tonterías Se lo agradezco Un montón Por la paciencia que tuvieron conmigo Se lo agradezco Se lo agradezco Mucho Porque tienen que tener paciencia Para estar sentada Y escuchándome Ahí están Ahí tienen Todo lo que necesitan Para el reto Ahí está Lo de Llanza Este Las que van a participar Comuníquense Con Llanza Para que ella le dé Las imágenes Si tienen alguna pregunta Alguna duda Dejádmelo saber Yo esto después Lo termino De decorar Porque Ya tiene Su dueño Como digo yo Y ahorita Pues yo Me encargo En cuanto En este álbum De vida En realidad No menos De 45 dólares Ok Le estaba diciendo Estos De Kane & Company A mí no me gustaron Se rompen Al sac Jalarlo Se rompen De nada Esto Nunca se lo aconsejo Comprar Para nada Si Tengo que comer No me termine De comer La galleta El pancito La galleta No El pancito Que me hizo La nena Noche Me hago Que limpiar El desastre Porque a mí No me gusta Ver regueros Meses Me ponen Estérica Estérica Me ponen Los regueritos Recuerdas Que no No boten Los pedazos De papeles Guarden Y Guarden Sus pedazos De papeles Que le sirven Para Para muchas De las cosas Yo no los voto Yo siempre Guardo Gracias Ustedes Por estar Aquí Conmigo Nuevamente La voy a ver En el En el Grupo Espero que lo hayan Disfrutado Perdona la tardancia Lo tanto Gracias Gracias Que me talé Tanto En hacer Este Pero era Porque no Encontraba El craquelado Si hubiese Conseguido El craquelado Durante La semana Se me hubiese Hicido Esa parte Un poquito Menos Largosa Así que Gracias A todas Ustedes Las veo En el Grupo Un besito Para todas Saludos A todas Ahí Nos vemos Bye Bye Besitos Besitos